Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Michael y estos son los consejos de Michael Bueno, 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 yo creo que ya lleváis unos cuantos meses esperando este vídeo y como bien dice el título, hoy os voy a enseñar mi zona donante después de haber hecho dos operaciones con casi más de 5.600 folículos extraídos entre las dos Lo primero de todo os pido perdón porque sé que os he tenido ahí un velo un poco durante estos meses pero también es cierto que no quiero que cojáis mi zona donante como referencia de ninguna... del trabajo, de ningún sitio, porque yo ya llevo dos operaciones, normalmente la gente, esta suele ser su primera vez entonces claro, mi zona donante tampoco es indicativo de cómo es el trabajo ya que cada zona donante es una zona diferente, tiene sus cualidades y tiene sus características propias y es por ello que quiero hacer este vídeo, os voy a dar claves para que sepáis identificar vuestra zona donante y más o menos entendáis qué podéis esperar de este proceso Vamos al lío, qué es lo que queréis, luego al final del vídeo veremos mi donante Bueno, lo más importante destacar es que la zona donante es una zona que no es ilimitada que no hombre, que no, que... bueno, no es ilimitada, eso es verdad pero que os la voy a enseñar ya para que no estéis esperando hasta el final del vídeo Bueno chicos, ¿estáis nerviosos? Vamos al lío No os voy a engañar, me quiero reír un poquito de vosotros Así que voy a coger y voy a destrozarme esto Esto son las tijeras de vaciar, ¿vale? O la habrán usado mil veces en la peluquería, ¿vale? Lo que estoy haciendo es... no lo estoy viendo, a ver... ¡Biu! Para hacer un trozo del vídeo como si me hubieran destrozado la parte de atrás ¿Por qué? Porque soy un cabrón Seguro que hay gente que luego se pone a ver el vídeo Y me ve la toma esta que voy a hacer de cachondeo Y corta el vídeo y se va en plan... ¡Aaah! Me he pasado un poco, me he pasado un poco Me he pasado un poco, creo yo ¡Ja, ja, ja, ja! Macho, pagaría por verle la cara a más de uno Pagaría dinero por ver vuestra cara ahora mismo Que no hombre, que no, que eso ha sido un truco Vamos a ver cómo está de verdad mi zonador Seguro que había más de uno diciendo ¡Hostia, Michael, la han reventado! ¡Oh, Dios, que se joda, que es un hijo de... Vamos al lío ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Se me ve algún huequecillo Se me ve más pobre Eso es normal Daros cuenta que ya son dos operaciones Pero como estáis viendo Esto se ve estupendo Ningún problema Pelo para arriba No llevo nada de topic No llevo nada de ningún producto para taparlo Como estáis viendo Como veis Tras mis dos operaciones Con 5.600 fóliculos Extraídos Entre las dos operaciones Se me nota la zona un poquito pobre Un poco menos de densidad No se nota demasiado O sea, tendrías que ser una persona Muy, muy, muy metida en el tema O con mucho ojo Para poder darte cuenta Yo, por ejemplo Como subarbero A lo mejor me daría cuenta Pero normalmente la gente No se suele dar cuenta Vamos a explicar por qué pasa esto Que ha provocado Que pueda pasar Primero vamos a centrarnos En qué es la zona donante Vamos a hablar de sus peculiaridades Y quiero transmitiros Información valiosa Para que vosotros sepáis Identificar Qué zona donante tenéis Y qué podéis esperar De una operación De trasplante de pelo Lo que tenéis que saber Es que la zona donante Es la zona que tenemos comprendida Entre el cuello Nacimiento del cuello Donde empieza nuestro pelo En la parte de atrás Hasta la parte de arriba Más o menos Está un poco más arriba No llegando a la coronilla Sino un poquito más abajo A la mitad Más o menos Desde el hueso ocipital Hasta la zona de la coronilla Ya sabéis que la zona de la coronilla Puede estar afectada Por la caepice Entonces por eso No se suele subir demasiado Normalmente puede venir Hasta los laterales Pero a partir de los laterales No se puede avanzar mucho más Porque normalmente las personas Aquí tenemos una falla De densidad natural La zona donante Es la zona donde vamos a sacar Los pelos Para ponerlos en la zona receptora Que es la zona de arriba Esto es muy sencillito de entender Sacamos pelo de la zona de atrás Que es la zona donante O la zona donadora Y lo vamos a pasar A la zona de arriba O receptora Que es donde vamos a tener La diferencia O la falta de pelo Más que diferencia La falta de pelo Que es el que va avanzando Con nuestra caída La primera pregunta Que nos hacemos Es como saber Si tengo una buena zona donante Una buena zona donante Se considera aquella Que tiene muchos folículos Por centímetro cuadrado Es decir Que tenemos mucho pelo En toda la zona de atrás Tenemos muchísimo pelo Tenemos entre 3 y 4 cabellos Por folículo Es decir Cada pelo que tenemos Cada folículo Son 3 o 4 cabellos dentro Y por último Que sea un pelo grueso Y oscuro A ver Esto todo son datos variables Podemos tener un cabello fino Con 2 o 3 pelos Tener muchísimo pelo Y un cabello rubio Y tener también buena zona donante Esto como todo Es un indicativo Digamos que la mejor zona donante Es aquella que tiene mucho pelo Muchos cabellos por folículo Y un cabello oscuro Y gordo Esa es la mejor zona donante Pero luego siempre hay circunstancias Estas circunstancias Las tenéis que ver vosotros Con vuestras clínicas A la hora de hacer El trasplante de pelo Porque realmente Esto es información general Vosotros luego Tenéis que adaptarla A vuestro caso El primer punto Y el tercero Lo podéis ver vosotros mismos Con solo observaros Pero el segundo Lo tenéis que ver Como ya he dicho Las clínicas de trasplante de pelo Que son los que tienen Las máquinas adecuadas Para saber Como tenéis el cuero cabelludo Que afección tenéis Y sobre todo Cuántos cabellos tenéis Por folículo Ya sabemos identificar Una buena zona donante Ahora vamos a ver Una mala zona donante Si una buena zona donante Era la que he dicho antes La que está en contra Será la mala Que será Poco pelo atrás Un cabello fino Y pocos pelos por folículo Te vamos a poner un ejemplo Una persona que tenga Poco adonante Me pregunta ¿Por qué yo tengo eso? Es tu genética Es tu cuerpo Es tu herencia familiar Y no podemos hacer nada Es decir El pelo que tenemos Es el pelo Podemos retrasar la caída Pero si no tenemos donante Lo siento Pero no se puede hacer nada ahí ¿Qué hacemos con esto? Si tenemos poco adonante Y nos queremos operar Pues básicamente Normalmente os van a decir Que no os operan Porque en el caso De que tengáis poco adonante Y os saquen Una cantidad Bastante alta de folículos Va a caer Vuestra zona donante Y se van a ver Puegos Entonces normalmente Esta gente Suele ser la que Se le suele decir Que no es óptima Para hacerse Un trasplante de pelo ¿Por qué no es Ilimitada la zona donante? La zona donante Tiene un número Indeterminados De cabello Sobre todo depende De cada persona Cuando extraemos folículos De cada una de las donantes Ya no Ese pelo ya lo hemos perdido Ya lo tenemos En la zona de arriba ¿Qué pasa? Que nuestra donante Va menguando Es por ello Muy importante Que estudiéis vuestro caso Tanto zona afectada Por la calvicie Como zona donante Con esto que quiero decir Que aquí no vale No, no Me espero A quedarme calvo Y a cuando me quede calvo Me opero No señores ¿Por qué? Porque si hacéis eso Podéis correr el riesgo De luego llegar Muy felices A la operación Y que os digan No señor No se puede Esto operar Y os quedéis con la cara De un conejo Cuando le das las largas ¿Por qué? Muy importante chicos La zona donante No es ilimitada Si no me vale eso De me espero A quedarme calvo Y me opero ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a usar Productos de una buena alimentación Finasteride o minoxidil Un correcto cuidado De nuestro cuero cabelludo Buenos productos de peluquería Para peinarnos Tenemos que hacer una serie de cosas Para intentar Mantener nuestro cabello online Vamos a diferenciar un poco Normalmente los métodos de trabajo Que suelen haber En las clínicas de injerto de pelo Que suelen ser El método de extracción manual Y el de micromotor Ya tengo un vídeo Que es hablando De las diferencias más grandes Que hay entre las clínicas de España Y las de Turquía ¿Qué pasa? La extracción manual Es una extracción más lenta Se suele hacer con un punzón Como con una especie De mini taladrito Que lo que hace Es que abre el canal Donde se aloja el pelo Lo que hace Es que lo abre Y permite Que el pelo Saga el folículo entero Que ese es el folículo Que luego se va a trasplantar En la zona de arriba Se hace manual Es decir Que va una persona Haciéndolo cada rato También hay un robot Que lo hace Pero el robot No tengo muchos casos De gente que me haya comentado Como funciona el robot Espero que algún día Pueda hacer algún vídeo Explicando un poquito más Con información más precisa Lo que hace es Que abre los canales Va sacando el pelo Y va uno a uno Entonces es una extracción Más lenta Es menos invasiva Para la piel La piel no sufre tanto Solo se pueden sacar Unas mil cuatrocientas Mil seiscientas Vamos a poner No tengo casos De más gente De la gente que me ha escrito No me han dicho Que hayan podido sacar Más unidades al día Entonces las operaciones De normalmente De más de dos mil Suelen ser en dos días Este método Es más caro Que el método Con micromotor El micromotor Es como una especie Es lo mismo Básicamente Que el manual Solo que esta vez Lleva un micromotor Es como un taladrito Que perfora La cavidad Donde reside el folículo Y permite sacarlo Igual que el otro Solo que este Al ser eléctrico Permite sacar más unidades Y hacerlo más rápido El problema Es que la piel Queda más agredida Y al sacar más unidades Se corre más peligro De tener huecos Esto es lo que quiero explicar Ahora por eso He vuelto a explicar Un poco la extracción Normalmente Nosotros tenemos Una zona donante Es decir Nosotros tenemos Un número indeterminado De cabellos En nuestra zona trasera Esto es variable En cada persona Y nunca se puede coger Porque no dos personas iguales No van a tener la misma donante Siempre hay factores Que van cambiando un poquito A cada persona ¿Qué pasa? Que cuando hacemos extracción Con micromotor Se corre más peligro De dejar huecos En la parte de atrás ¿Por qué? Porque se sacan más unidades Es decir Realmente el método de trabajo Si la persona encargada Lo hace bien A los meses A las semanas Va a estar curado Es decir Que realmente El método de trabajo Va a influir Nada más que en el precio Y en la forma Pero es la cantidad De folículos Lo que va a hacer Que nosotros tengamos peligro De dejar huecos En nuestra parte de atrás Ahora más adelante Veremos algún detallito más Que quiero comentaros Lo que quería comentaros Es lo que tengo aquí Que voy a ponerlo Pero voy a tener que ajustar La cámara otra vez Pero bueno Lo voy poniendo Y ya pues vamos viéndolo Me voy a sentar Para explicar esto Porque me he puesto de pie Y es algo un poco ridículo Los otros clips Que grabé la otra vez Lo hice esto De una manera más cutre Entonces Escribiendo un documental nuevo Que quiero hacer Para que sirva De guía Con toda la información Que sé Y toda la información Que voy recopilando Gracias a todo lo que Vosotros me vais contando He hecho una comparación Para que entendamos Un poquito Cómo funciona El tema de la extracción En la zona donante Ahora mismo Esta sería Mi zona donante Cada persona Esta botellita Será más grande O serán más pequeñas ¿Qué significa esto? Que el agua que tenemos Dentro de esta botella Son nuestros folículos Aquí delante Habéis visto que tengo Unos vasos Son vasos que tengo En mi casa No vamos aquí A hacer nada Entonces Es decir Estos son los vasos Que yo uso Para beber cervecita Mis vasos de refresco Y mis básicos de agua O sea Que lo tengáis claro Cada vaso Veis que tiene un tamaño Diferente Cada vaso Es un nivel de calvicie Empezando por Una calvicie muy pequeña A una calvicie muy grande Es decir Yo voy a operarme O sea Tengo un caso muy leve Voy a tirar agua seguro Vale Ese es mi caso Vale Pues estamos viendo Que nuestra zona donante No se está viendo afectada Pero Tengo un caso grande De calvicie Aquí ya estamos viendo Que la botella Se ha vaciado bastante ¿Qué significa esto? Que cuanto más Folículos Saquemos de nuestra zona Donante Más peligro Corremos De que esta Se quede vacía Realmente El método de trabajo Ojo Hablando de un buen De una buena extracción No corremos peligro Pero Si nuestra zona afectada Por la calvicie Es más grande Que nuestra donante Ya sabemos Que tenemos Que corremos peligro De que tengamos huecos Si yo abuso Y saco más cantidad De la zona segura Vamos a decir La zona segura Sería la mitad De la botella Yo ya me he hecho Vamos a hacer una cosa Yo ya me he hecho Una operación Como por ejemplo En mi caso Yo ya me hice Una operación Y me vuelvo a hacer Una segunda En mi caso Yo decidí Meterme caña ¿Por qué? Porque prefiero Tener pelo arriba ¿Qué pasa? Que si yo La zona segura Sería la mitad De la botella Si Llego hasta la mitad De la botella Y la sobrepaso Corro peligro De dejar huecos Eso Lo tenéis que tener claro Pero ojo Esto es Decisión Vuestra Aquí nadie Tiene que interferir Si vosotros Preferís Tener pelo arriba La gente Tiene que respetar eso Esto es así En mi caso Es así Y el que quiera Criticarlo Que lo critique Pero esto es Ejemplos Para que vosotros Entendáis Cómo funciona esto Ahora Os voy a dejar Unos clips De mi zona Adorante Con el pelo corto ¿Vale? Para que lo veáis Creo que ya está todo Chicos Cualquier cosita Que queréis decirme A través de los comentarios Ya lo suelo ver Menos Porque me pilla más ocupado Pero me podéis escribir A través de mis redes sociales Que aquí Os las dejaré En mi página de Facebook Lo suelo ver a diario Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo No os olvidéis Que nos vemos aquí Prontamente En un nuevo vídeo En los consejos de Michael Prontamente Eso se dice Prontamente Si no Es pronto Bueno chicos Que nos vemos Chau Gracias.